Música Continuando acá con el tema de embarazo adolescente, vamos a ver primero un video en donde los mismos adolescentes hablan, vamos a ver Música Yo me llamo Ali, salí embarazada a los 16 años, mi bebé tiene 10 meses Ser mamá no lo había planeado a mi edad Música La situación de embarazo adolescente en la región Lambayeque, donde yo vivo, es lamentable En Ucayali, 3 de cada 10 adolescentes están embarazadas o ya son madres Aquí en nuestra región, Tumbes especialmente, de cada 10 mujeres embarazadas, 3 son adolescentes Estas cifras se hacen más complicadas todavía en zonas como el BRAE, que de cada 10 embarazadas, 4 o 5 son madres o adolescentes Somos de región Loreto, nos encontramos en primer lugar a nivel de las otras regiones con un porcentaje de 31,8% Y muchas de las muertes maternas que existentes son de madres adolescentes Muchas de las jóvenes no resisten este tipo de partos, también hay mayor número de abandonos Muchas adolescentes tuvieran educación sexual integral, supieran de qué sexualidad, qué métodos pueden usar, saber que pueden decir sí o no a tener relaciones Esto cambiaría y variaría en nuestra cifra, porque muchos jóvenes y adolescentes se cuidarían en su primera relación sexual Es por eso que desde Ayacucho, los jóvenes y adolescentes demandamos la inmediata aprobación del Plan Nacional Multisectorial para la prevención del embarazo adolescente Si ustedes van a querer que estas cifras sigan aumentando, pues van a generar más pobreza de la ya existente y el Perú así no va a avanzar Es un pedido de los jóvenes, solamente ustedes y sores tenían que decirnos, ok, los apoyamos y apoyamos este plan Y a usted señor político, a usted señor autoridad, usted que tal vez tiene una hija, se imagina yo a mi edad embarazada, se imagina yo truncada con mis estudios Es por eso que le exijo y demando de que se apruebe el Plan Multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes Nos preguntamos, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Nosotras y nosotros, adolescentes y jóvenes, exigimos la aprobación del Plan Nacional Multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes Bueno, realmente, obviamente el tema ahorita, a continuación después de este video es hablar sobre los planes de acción, digamos, ¿no? ¿Qué hacer para prevenir y qué se está haciendo? Hay este plan multisectorial andino, multisectorial, digamos, que al parecer los chicos están reclamando que no se está ejecutando ¿Nos puede contar un poquito cómo es este plan y de qué trata? Bueno, este es un plan muy comprensivo que se ha venido formulando por varios años ya y estamos en la etapa final, afortunadamente Requiere una, como su nombre lo indica, concertación entre diferentes sectores, en particular salud y educación Ya estamos en las últimas y confiaríamos en que este gobierno logre aprobarlo cuanto antes Tiene los elementos claves que han hecho exitosos los esfuerzos en otros países Como decíamos, educación sexual en primera línea En segundo lugar, acceso a los servicios, que también estamos discutiendo Promover algo que es difícil pero importante, posponer la iniciación sexual Ya No es imposible y ayuda mucho Se trata de darle elementos a los chicos para que reflexionen y si se puede, se logre Cuarto, el tema de la violencia Controlar el tema de la violencia, en particular la violencia sexual Y finalmente darle acceso a los, a las informaciones anticonceptivas a todos los muchachos Obviamente en el momento adecuado, con los mensajes adecuados, con claridad Y eso sería a través de los colegios, a través del nivel de profesores, a través de educación pública Ahí es donde se actuaría o a través de otras entidades que Son muchos jugadores, Lucía El sistema educativo número uno, sistema de salud número dos Número tres, los medios Los medios son esenciales en eso Los muchachos pasan más tiempo viendo televisión e internet que en el salón de clase Entonces necesitamos que todos los medios transmitan estos mensajes positivos Ejemplo, tema de la violencia No es solamente que nos den buenos consejos en la casa No, hay que crear una cultura de respeto a la sexualidad Y en particular de respeto a la mujer ¿Por qué? La sexualidad toda la vida ha sido un ejercicio de poder Siempre Ha sido un ejercicio de poder El problema ahora es que la mujer, aunque ha logrado avanzar en ciertas dimensiones profesionales y técnicas En materia de sexualidad, sigue sujeta a muchísimas presiones Y en particular, la niña pobre, la niña rural, la niña sin educación Es, ya sabemos, víctima de todo Es la más vulnerable La más vulnerable De presiones Bueno Desgraciadamente, los que hacen la mayoría de las leyes son señores grandes, gordos y viejos Que deciden qué es lo que esa niña necesita Están jugando con el cuerpo de la mujer joven Decidiéndolo los viejos mayores Son los que deciden sobre el cuerpo de ella Todavía a estas alturas del siglo XXI Es una lucha de poder Solución Que en los medios haya respeto y voz para las niñas Que en la escuela haya respeto y voz para las niñas Que en el sistema de salud La niña sea mirada como No una mujer más No Es una persona totalmente distinta a una adulta Que necesita un tratamiento distinto Por eso se habla Y con esto ya termino El concepto de los servicios amigables Que es esencial Todo el sistema estaría basado en que Los y las adolescentes Tienen un tratamiento especial Con profesionales Entrenados para eso Que básicamente aprenden a escucharlas Y a escucharlos No a ceremoniarlos y a darles consejo A escucharlos Darles los tratamientos Los medicamentos preventivos necesarios Para su edad Y sobre todo consejería Que es lo que muchas veces hace falta Consejería no en vez de la de los padres Para que vayan donde los padres Consejería para que aprendan a manejar los adultos Consejería para que aprendan a tener relaciones igualitarias Todo eso es el concepto de servicio amigable Que es el gran reto del sistema educativo Y del sistema de salud Ahora Hernando Antes de darle la voz a Federico Breve nomás Se llama andino Porque es para la población andina O para los países andinos No Es que hay Este plan Es el plan nacional Que forma parte de un plan Para los países andinos Hay un plan para los países andinos Los cuatro Que ya está formulado por el Horas Cone Desde hace rato Y está muy avanzado Pero este es el componente peruano De lo otro Este Federico ¿Cuánto destina actualmente El estado peruano A la educación sexual de los adolescentes? Tengo Quiero hacer un puente Porque tu pregunta va a un punto clave Fíjate Yo tengo la sensación de que avanzamos Con el freno de mano opuesto Para no decir que retrocedemos En el caso de Perú Una de las cosas más interesantes Que se introduce el año 2007-8 Es un programa presupuestal Sobre salud materno neonatal Que es una herramienta Para asignar recursos Y justamente en la discusión Del problema de la salud materna neonatal Se vio el tema del embarazo adolescente Como un punto clave Que había que enfrentar Tenemos 1.300 Casi 1.400 millones de soles En el presupuesto De este año Para la problemática De salud materna neonatal Pero de toda esa plata Solo 10 millones Están presupuestados Para embarazo adolescente O sea 10 millones de soles Si lo divides Entre la población adolescente Que tenemos en el país Estamos gastando Menos de 4 soles Por adolescente Imagínate Es una broma Es una broma Es una broma Cuatro sublimes Ahora Para justamente sensibilizar Con este tema Nos podrías también explicar Cuán Digamos En qué nivel Afecta por ejemplo A la pobreza O al subdesarrollo En la problemática Del embarazo adolescente Este programa fue justamente Planteado como parte De las estrategias país Para mejorar la calidad De los servicios públicos En la lucha contra la pobreza Empezamos con Cuatro programas claves El de salud materna neonatal Vinculado al articulado nutricional Que es uno de los temas Que hemos conversado En otras oportunidades El de acceso al DNI Al documento de identidad Y el de logro de aprendizajes Son cuatro pilares De una estrategia De lucha contra la pobreza Entonces estamos hablando Efectivamente De un punto clave Como comentábamos Al inicio del programa En el inicio de tu vida Se juegan tus oportunidades Y si ese inicio Está bien hecho Bien tratado Tus oportunidades Como individuos Son muy altas Y como sociedad Son muy importantes Entonces este tema De buen inicio Nosotros estamos hablando Hoy día de buen trato Queremos que los servicios públicos Sean amigables Que la escuela Que el establecimiento De salud Le dé a la joven Al joven La información necesaria Para que pueda desarrollar Plenamente sus capacidades Y es medular Si garantizamos Esas condiciones Tenemos Digamos La ventanita presupuestal Lo que no le hemos puesto A esa ventanita Digamos Es el tamaño adecuado Y los recursos ¿No es cierto? Para poder avanzar Y allí El tema del código Es muy importante Porque una de las cosas Que limita esto Es justamente Estas disposiciones Que dicen Que los adolescentes No pueden acceder A la información Si no es con autorización De papá o de mamá Y entonces Nos mordemos la cola ¿No? Andamos con un freno De mano Así nos Se neutraliza todo ¿No? Así es Entonces Aquí tenemos Un desafío Pero para el cual Ya hemos avanzado Parte del camino Ustedes saben Que en la administración Pública Lo más difícil Es abrir el casillero Para asignar la plata Y además Si ya está el casillero Entonces usémoslo ¿No? Y ese es el punto Hay algunas regiones Que prácticamente No han puesto Nada de recursos Para esta actividad ¿Por ejemplo? La libertad Tiene pocas Y Pepe Morgia Es un buen amigo Entonces vamos a insistirle A Pepe Para que financie Adecuadamente ¿No? Y entonces Moquegua Madre de Dios Fíjense Madre de Dios Es un caso bien importante Porque es una región De selva ¿Cierto? Que tiene problemas Muy fuertes ¿No? Entonces digamos Entre ellos Trata Claro Y parte Digamos ya Rápidamente Pero para poder Otra cosa que se podría aportar Es también Hemos hablado bastante Sobre la mujer Que conozca su cuerpo Que se sepa Defender Que se empodere Que se yo Con esa información Pero también sería importante Sensibilizar Al sexo masculino A los niños Desde que sean chiquititos Para justamente Que desarrollen Esta sensibilidad Y este cuidado También Y respeto ¿No? Con la mujer Esa es la clave De todo Lucía Acabas de decirlo En una palabra Esto es una tarea Conjunta De democracia Democracia Que tiene que empezar Desde los jóvenes Los jóvenes Tienen que aprender El sexo Es bellísimo Pero es un tema De poder Y para que el sexo Sea bello Para todos Necesitamos que haya Un manejo Igualitario Y democrático Por lo tanto Desde que los niños Empiezan A jugar Hay que comenzar A mostrarles Vamos a ser democráticos Exacto Cuando lleguen Adolescentes Van a tener La información Sobre la sexualidad Y hay que decir Para que tu sexualidad Sea productiva Y bella Tienes que permitir Que la de ella También lo sea Y esa tarea Es de nuevo Sistema educativo Hogar Medios Insisto mucho En los medios Porque los medios No crean necesariamente Pero si reproducen Y legitiman Los mensajes Que no son Y las iglesias También Bueno Y con eso Vamos a irnos Al siguiente bloque Tienes que permitir